de la academia advierten desde el ámbito jurídico los riesgos para la fábrica de licores de Antioquia si el proyecto de ordenanza que la convierte en empresa industrial y comercial del estado se hunde de nuevo, todo por falta de trámite en la asamblea departamental. Además de ser el recinto por excelencia para la deliberación de los asuntos públicos de mayor importancia del departamento, la asamblea tiene la obligación de debatir las iniciativas bajo el principio de celeridad. Lo que tiene que hacer es instrumentalizar para que se den esas sesiones y se den esos debates y allí se determine si se aprueba o no la propuesta del gobernador, que desde mi punto de vista académico indudablemente la mejor opción es la de empresa industrial y comercial del estado. En dos oportunidades, una de ellas durante las sesiones extraordinarias, no se pudo surtir el debate de la fábrica de licores de Antioquia porque ni siquiera fueron designados ponentes. Desconozco cuáles sean las razones que pueda tener el presidente de la honorable asamblea para no darle trámite y no darle prioridad al proyecto de la fábrica de licores. La modificación significa que los empleados de la FLA pasan a ser trabajadores oficiales, se mejora el clima laboral, cesa la incertidumbre y mejora la competitividad frente a su principal competidor nacional que ya dio el paso en la misma dirección. La mejor opción es una empresa industrial y comercial del estado. Lo más importante, sus trabajadores seguirían siendo servidores públicos bajo la modalidad de trabajadores oficiales. Sus finanzas seguirían yendo 100% al departamento de Antioquia. Para otros expertos jurídicos consultados por Teleantioquia Noticias, el comportamiento del presidente de la asamblea Rubén Darío Callejas podría dar lugar a una investigación disciplinaria por parte de los órganos de control. Noticias Caracol